No había manera ni de correr ni de nada, era un grupo de gente de este lado, de este y de los que vienen atrás, no había manera ni de correr ni de nada, era suplicar nada más que estaban equivocados y que no nos mataran. Así es como a 50 años de distancia, Julián, uno de los sobrevivientes del hinchamiento de Canoa, recuerda el infierno que vivió a manos de los pobladores de esta Junta Auxiliar de Puebla. El 14 de septiembre de 1968, un grupo de cinco trabajadores de la BOA pretendía escalar la Malinche, sin embargo, al ser sorprendidos por la lluvia y la noche, tuvieron que quedarse en el pueblo. Tras varias negativas incluso del párroco del lugar, finalmente la familia de un joven llegado del Distrito Federal les abrió las puertas de su casa, sin sospechar siquiera el trágico final que les esperaba. Los pobladores habían sido instigados a matarlos tras ser confundidos con miembros del Partido Comunista. Eso hizo, pusimos el padre y emborrotó todo. Estaba dedicado, que ya vienen los estudiantes, que los van a matar, quién sabe. Pues cuando llegaron, sí, los mataron. Los mataron, tacón machete, tacón hachas al día. Ya llegaron los rateros, ya llegaron el demonio, nos va a quitar esto, nos va a quitar nuestro borrego, nos va a quitar las tierras, nos va a quitar… Se inventó muchas cosas. Así con palos y machetes, los lugareños los sacaron de la vivienda en la que se hospedaban, no sin antes matar a dos de sus compañeros y al dueño de la casa, quien intentó defender a los jóvenes de la iracunda muchedumbre. Entonces, nos sacan de la casa y, mero en el quicio de la puerta, yo fue cuando recibí el primer golpe en la cabeza. Cuando yo recobré el conocimiento, vi sus cuerpos de Jesús y de Ramón. Estaban totalmente tendidos, ya no se movían y golpeados. Sin embargo, Julián asegura que una voz frenó a la turba, lo que le permitió que se salvaran él y otro de sus amigos tras la llegada de una ambulancia. Llegó con un carro de granaderos y fue cuando el que iba al frente de ellos, de una manera enérgica, indicó que quien se opusiera cortaran cartucho y dispararan. Y a esa persona le hicieron caso y fue como permitieron que nos subieran a la ambulancia. Pero los trabajadores de la UAP no fueron los únicos que murieron esa noche. Raúl Pérez, hoy presidente auxiliar y quien en aquel entonces tenía alrededor de 10 años de edad, asegura que al menos 7 pobladores también fallecieron. Porque el joven, el que se salvó de los dedos, su papá sí conocía, estaban trabajando en el vivero de aquí de Pueblo Nuevo, de aquí de Puebla. Trabajaban muchos, eran peones, eran un vivero. Entonces conocía mucha gente de acá, conocía los nombres. Entonces la gente cuando decían, ya conozco a Julano, conozco a Vicente Salas, conozco a Monel San. Iban, no pues vamos con él, también son ellos, también son ellos los mismos comunistas. Se habló mucho de comunismo. Esta fue la noche que marcó a Canoa, un episodio que los pobladores buscan olvidar a toda costa, pero que la historia les ha cobrado factura a cada momento desde hace 50 años. Todavía en el 81 sufrieron mucha gente de que nos dieran empleo. Todavía en el 81 sufrimos mucho por empleo. Fue castigo, realmente, si tú preguntabas un empleo, ¿de dónde eres de Canoa? No nos daban empleo, nosotros que éramos asesinos. Bueno, nos trataron como ellos quisieron. Nos sentimos feos, nos discriminan, muy feo. Y aunque se trata de uno de los episodios más negros de México, el afán de suprimir todo recuerdo parece haber funcionado, al menos en las nuevas generaciones. No, ni me importan, ni me interesan. Es algo que ya pasó. ¿Qué sabes de esto del 68? No, es que no sé qué pasó. Nada más sé que aquí lincharon a otro, aquí en el 2018. Está mal. ¿Por qué? Porque dan el mal aspecto al venir acá a una persona que todavía no conoce el pueblo. ¿Qué pasó del 68? ¿No sabes? No, ¿qué pasó? ¿Y se habla de esto en tu casa? ¿Por ejemplo del 68 se habla? No. ¿Nos abuelitos? No. ¿No cuentan nada? No, no cuentan nada. ¿Y en la escuela les platican de eso o tampoco? No, tampoco. Y aunque Canoa dice arrepentirse, pareciera que la lección aún no es aprendida. Y es que en marzo de 2018, un presunto ladrón apodado El Recio fue quemado vivo en la plaza principal de Canoa. Para Organización Editorial Mexicana, Miguel Ceballos, El Sol de Puebla.